El turismo de negocios es un segmento importante del sector y era uno de los de mayor crecimiento hasta la pandemia. De hecho, según la consultora McKinsey Company, este tipo de turismo podía representar entre el 55 y 75% de las ganancias de aerolíneas y hoteles. De acuerdo con la consultora, hay tres condiciones que determinarían la reactivación de este tipo de viajes. La distancia, el propósito y el sector. En principio, los empresarios estarían dispuestos a emprender viajes a destinos cercanos a su residencia. Durante los primeros meses, probablemente lo harían en auto propio y con el propósito de realizar ventas u operaciones que solo puedan hacerse de manera presencial. Esta primera fase sería liderada por los sectores de manufactura, farmacia y construcción. La segunda etapa se alcanzaría siempre que existan medidas que garanticen la seguridad de las personas. En ella, los viajes en avión a destinos nacionales serían más frecuentes. Esta fase se caracteriza por las reuniones que requieran un componente virtual y otro presencial. Por ejemplo, las capacitaciones a nuevo personal de los rubros de energía y tecnología. Las regulaciones de cada país y el avance contra la pandemia determinarían el inicio de la tercera fase. En ella, se reiniciarían los viajes internacionales de negocio. Las conferencias, ferias y exhibiciones ocuparían el centro de las razones de viaje. Estos eventos se realizarían en lugares especialmente acondicionados. En esta fase, la mayoría de sectores tendría una participación marcada, aunque los de educación y salud serían los más activos. Las empresas turísticas deberán atender las necesidades actuales del viajero, pero sin perder de vista aquellas otras actividades que en el mediano y largo plazo se reactivarán. Las empresas que lo hagan serán las mejor preparadas para atender a los viajeros de negocio que, por sus características, tendrán un papel importante en la recuperación del sector.